Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos os vieron. Yo me llamo Rosa Torrén y soy un pueblecito de la provincia de Girona, en Cataluña, España. Estoy muy contenta de poder participar de este intercambio iberoamericano porque creo que es una oportunidad que tenemos para conocer todos los bailes que se hacen en otros países. Para el día de hoy me gustaría enseñaros un baile que se llama Living on Love, A, B. Que es un baile de 32 camps. Es fácil, cuatro bailees, no touch, no rest. Vamos a empezar con el baile. Haciendo un baile a la derecha y un baile a la izquierda. Empezamos con el pie derecho, paso, cruzamos, paso, touch, paso, cruzamos, paso, touch. Vamos atrás con el pie derecho, pie derecho atrás, marcamos un touch, pie izquierdo delante, touch, pie derecho, touch. Izquierdo damos un cuarto de vuelta, marcamos un touch. Continuamos con un great baile a la derecha y otro a la izquierda. Paso, cruzamos, paso, touch, paso, cruzamos, paso, touch. Ya para terminar el baile, haremos un out, out y in. O sea, paso delante, abrimos, abrimos, cerramos, cerramos. Paso derecha, touch, izquierda, touch. Vamos a hacer la segunda pared, como estamos, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos, hacemos las dos paredes seguidas, cuatro, barras, paso, touch, paso, touch, paso, touch, giro, touch, ahí, dos, tres, cuatro, pierda, dos, abrimos, out, out, in, in, derecha, touch, pierda, ahí empiezo, uno, dos, tres, touch, pierda, dos, touch, uno, dos, tres, touch, uno, dos, paso, giro, derecha, izquierda, abro, abro, cierro, cierro, derecha, touch, izquierda, touch, muy bien, ¿lo vamos a hacer con música? Cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, ocho. Cinco, seis, ocho. Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Un besito. Chao.